Goodwovey, padre de mujer hermosa en el mundo. El estándar de mujer hermosa establecido por Goodwovey, hay 33 condiciones en el estándar de mujer hermosa. Una mujer que cumple todas las condiciones es una mujer hermosa. 1. La altura es de entre 1,64 metros y 1,70 metros. 2. El peso es de entre 50 kilogramos y 60 kilogramos. 3. El tamaño del pecho, está entre sí y... 4. El ángulo entre la oreja y la cara, está entre 170 grados y 175 grados. 5. El ángulo entre los dos lados de la barbilla, está entre 100 grados y 115 grados. 6. En la cara, el tamaño del lunar, está entre 0 milímetros y 0,5 milímetros. 7. El ancho del ojo, está entre 1 centímetro y 1,1 centímetros. 8. No hay una línea cóncava, por encima de 3 milímetros en el extremo superior del ojo. 9. La distancia desde el extremo superior del ojo hasta la ceja, es entre 1 milímetro y 2 milímetros más grande que, el ancho del ojo. 10. La ceja se inclina hacia arriba entre 5 grados y 10 grados. 11. La distancia entre dos ojos, es entre 3 milímetros y 6 milímetros más grande que, la longitud de un ojo. 12. El ancho de la nariz, es entre 3 milímetros y 6 milímetros más grande que, la longitud de un ojo. 13. La anchura de la boca, es entre 0 milímetros y 5 milímetros más pequeña que, la distancia entre los dos iris. 14. El grosor del labio inferior, es entre 0 milímetros y 1 milímetro más grande que, el ancho del ojo. 15. El labio superior está entre 1 milímetro y 3 milímetros más delgado que el labio inferior. 16. La distancia vertical entre el extremo inferior de la nariz y el extremo superior del labio superior, es entre 1 milímetro y 2 milímetros más grande que, el grosor del labio inferior. 17. La distancia desde el extremo inferior del labio inferior hasta el extremo inferior de la barbilla, es entre 2 milímetros y 5 milímetros más pequeña que, la distancia desde el extremo inferior del labio inferior hasta el extremo inferior de la nariz. 18. La distancia vertical entre el extremo inferior del ojo y el extremo inferior de la nariz, es entre 0 milímetros y 5 milímetros más pequeña que, la distancia vertical entre el extremo superior del labio superior y el extremo inferior de la barbilla. 19. La distancia vertical entre el extremo superior del labio inferior de la nariz, es entre 0 milímetros y 5 milímetros más pequeña que, la distancia vertical entre el extremo superior del ojo y el extremo inferior de la nariz. 20. La frente se inclina hacia atrás entre 15 grados y 20 grados. 21. El ojo está entre 6 milímetros y 1,2 centímetros detrás de la frente 22. La intersección de la línea horizontal en el extremo superior del ojo y la nariz está entre 0 milímetros y 2 milímetros detrás de la frente 23. La intersección de la línea horizontal en el extremo inferior del ojo y la nariz está entre 2 milímetros y 4 milímetros por delante de la frente 24. La barbilla sobresale hacia adelante entre 1 milímetro y 2 milímetros 25. La barbilla está entre 0 milímetros y 2 milímetros detrás de la frente 26. El labio inferior está entre 4 milímetros y 6 milímetros por delante de la barbilla 27. El labio superior está entre 2 milímetros y 4 milímetros por delante del labio inferior 28. La boca se inclina hacia adelante entre 10 grados y 15 grados 29. El ángulo entre la nariz y la boca está entre 90 grados y 95 grados 30. La nariz está entre 1,3 centímetros y 1,6 centímetros por delante de la boca 31. Al reír, la parte expuesta, no tiene encía por encima del extremo superior del diente 32. Al reír, el espaciado entre los dientes expuestos, está entre 0 milímetros y 0,5 milímetros 33. Al reír, los dientes expuestos están arreglado ordenadamente 32.